Pues bueno, bien bandita, ha llegado la hora de hablar de soluciones muchachos, no los enrolla mas y Let's Drop Babies. What like that chicos chicas y bienvenidos a un video mas para el canal, en esta ocasión vamos a solucionar el error que tiene el Call of Duty que se termina crasheando muchachos, vamos a solucionar, vamos aquí a explicar que es lo que sucede con la aplicación que se llega a corromper o esta corrupta la que esta en el Play Store, si tu eres un usuario de un emulador, ya sea MSI en mi caso como ahorita en mi caso, si eres usuario de BlueStacks, de MemoPlay y entre otros emuladores y si te pasa este problema tiene solución, y esta es la siguiente, vamos a ver que es lo que pasa muchachos, que le damos a abrir a la aplicación y nosotros estamos con muchas ganas, estamos con muchas ganas, mucha enjundia para echarnos unas partiditas, unos cuantos headshots, unas cuantas triples y pum, y pum, por arte de magia se crashea, a ver, no pues, a ver, a lo mejor fue un error, lo vamos a hacer, lo volvemos a hacer, esperamos con ansia, esperamos con ansia a jugar, y pues bueno, aquí hay unas partiditas bien perronas, no, unas partiditas bien perronas, y what, y what, y what, y no nos deja, y no nos deja, no nos deja para nada jugar, y pues bueno, vamos a solucionarlo esto, que es lo que tenemos que hacer muchachos, que es lo que tenemos que hacer y por qué, por qué, vamos a platicar primero por el por qué, por qué se corrompe la aplicación, no sé, no sé cómo decirlo de otra manera, pero si se corrompe la aplicación, es una aplicación corrupta, entonces vamos a proceder a desinstalarla, vale, vamos a proceder a desinstalarla, what the fuck, me tardé, me tardé dos horas en instalarla, porque mi internet no es muy malísimo, pues sí, la tenemos que desinstalar muchachones, desgraciadamente la tenemos que desinstalar, y vámonos rápidamente a descargar una aplicación que es completamente, por así decirlo, una aplicación de versión anterior, que es completamente fiable, es completamente operable, vale, tenemos que ir a nuestro navegador preferido, yo aquí este, ya tengo la página, que se los voy a dejar en la descripción del video, tenemos que ir a esta página, que se llama APK Pure, APK Pure, tenemos que entrar en esta página, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, tenemos que entrar en nuestro navegador, tenemos que buscar APK Pure, le damos en el primer link, que me dio confianza, que me dio confianza de poder accesar a esta página, pues que tiene cifrado, tiene cifrado, eso es bueno, eso da confianza, aquí en el buscador, ya saben, ponemos Call of Duty móvil, vale, Call of Duty móvil, entramos aquí a lo que es, a la aplicación, y bajamos, obviamente, bajamos, bajamos, bueno, no tanto, no tan drásticos, aquí nos situamos en las versiones anteriores, y tenemos que descargar esta versión, la 1.016, muchachos, la 1.016, ustedes le dan aquí, le dan descargar, yo no lo voy a hacer, porque ya la tengo, ya la vieron, si pusieron atención, la vieron ahorita, en el, ¿cómo se llama?, en el escritorio, le dan descargar, la descargan en su escritorio, donde quieran, y listo, vale, ya que estamos aquí en nuestro escritorio, ya que estamos aquí en el escritorio, que procedemos a hacer, aquí le podemos dar a instalar APK, yo en este caso lo voy a arrastrar, y se va a empezar a instalar, esta es la aplicación que acabamos de descargar, vale, se va a empezar a instalar, vale, como es una versión anterior, tenemos que iniciarla, tenemos que iniciarla, esperar que inicie, actualice datos, y va a arrojar el error que se tiene que actualizar, vale, una vez que se actualice, va a quedar completamente flameante el Call of Duty, para que te eches tus buenas, tus buenas partiditas, tus buenas triples, tus buenas QAFI, tus buenos headshots, WTF, lo que tú quieras es echarte, y pues bueno, a ver, vamos a esperar ahorita, vamos a estar esperando, no voy a ver cortes, no voy a ver cortes, para que vean que todo es este, todo esto es este, really, 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 va que va, o no va que va, a ver, está tardando, está tardando, hay que ser pacientes, hay que ser pacientes, no hay que desesperarnos, no hay que desesperarnos, y pues bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a esperar, vamos a esperar, se acaba de instalar muchachos, se se acaba de instalar vientos se acaba se acaba de instalar y pues bueno que toca hacer pues abrirla nada más abrirla nada más abrirla nada más aquí vamos a aceptar lo que necesita el juego para operar lo permitimos lo aceptamos permitimos no sé por qué quiere grabar audio pero lo permitimos y aquí pongan chonguitos muchachos pongan chonguitos pongan chonguitos pongan chonguitos pongan chonguitos pongan chonguitos pongan chonguitos que abre o no abre que abre o no abre muchachos y pum chicos pum chicos chicas tenemos call of duty tenemos call of duty eliminamos el error eliminamos el error ya entramos al juego que lo cual no podíamos entrar dice aquí obviamente lo nuevo la actualización ya está disponible actualiza para obtener la última versión del juego vale el equipo call of duty móvil va que va nosotros confirmamos la actualización nos va a llevar al 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 google play actualizamos esperamos seamos pacientes aquí actualice ya saben ya saben no ver cortes para que no haya no haya no haya no haya meriquetengue que no haya chanchullo a que no haya chanchullo esperamos todo va a tomarse su tiempo y pues bueno aprovecho para la espamea muchachos que estamos haciendo estamos haciendo directitos diarios por twitch.tv diagonal birc o diagonal birc 0 ff para que me encuentren el más chupocludo es birc 0 ff y se pronuncia birc 0 ff sale va que va estamos así me encuentran en todas las redes en todas las redes que por cierto si tienen alguna duda déjenme en los comentarios y si es una duda muy 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 botada yo voy a hacer una video una una video respuesta en instagram en instagram para que me vayan a seguir también en instagram y vámonos creciendo como comunidad muchachos y pues bueno ya llevamos el 70 78 80 va muy bien va bien va bien va bien va perfecta la cosa nada más que llegue al 100% va que va vamos a tener que al upduty ya este bien nuevecito de paquete bien flamiante y pues bueno eh como la hace de emoción eh los últimos los últimos 2% como la hacen de emoción como la hacen de emoción esos últimos 2% no lo sé por qué no lo entiendo toda la vida toda la vida la hacen de emoción eh toda la vida la hacen de emoción eh pero ya saben nosotros pacientes 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 paciencia paciencia la clave del éxito muchachos vamos a esperar 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 vamos a para por si no quedó claro muchachos esto esto pasa esto pasa esto pasa eh eh si tú eh si tú eres este usuario de de un emulador eh ya sea bluestacks eh ya sea memoplay el que tú quieras si te pasa esto esta es la solución definitiva esta es la solución definitiva la aplicación la aplicación se suele la aplicación se suele corromper de cierta manera y pues bueno eh esto es como que como que pues si obviamente valga la la rebuznancia ¿verdad? valga la rebuznancia es la solución pero como la lían estos 2% como la están liando estos 2% esta es la solución definitiva espero que les haya gustado este videito ahorita vamos a vamos a esperar vamos a esperar bien con paciencia con paciencia que abra todo correcto todo chupocludo todo trucudru y pues ya hasta me estoy quedando sin saber que decir what the fuck pero bueno esperar vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar espero que no se no se crashee todo no 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 tiene por qué no tiene por qué ya saben ya saben ya saben si se tarda si se tarda ahorita está instalando ¿no? ahorita está instalando ahorita la descargamos está instalando ya saben que tarda 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 en instalar que por cierto si quieren saber cómo tengo configurado el MSI para Call of Duty déjenlo en los comentarios también aparte muchachos y si quieren saber mi opinión por qué he escogido este emulador para Call of Duty también tiene unos detallitos que a lo mejor muchos no se han dado cuenta a lo mejor muchos no lo saben pero yo les voy a decir por qué escogí MSI porque me gusta mucho usarlo porque me gusta mucho usarlo y pues ahorita es el que ando el que ando aquí bien 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 a tope con con el MSI ¿vale? ok wey what the fuck wey cuánto tarda yo pensé que iba a ser un video cortito de unos 5 minutos ya cuánto vamos doctor García ya vamos 10 minutos what the fuck eh 10 minutos 10 minutos y corriendo 10 minutos y corriendo instalando what the fuck madre mía cuánto tiempo tardó cuánto tiempo tardó muchachos esto es tiempo real muchachos tiempo real no fail ahora que ya la tenemos instalada pues vamos a abrirla ¿no? vamos a abrirla vamos 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 a abrirla ya saben Activision Activision esperamos aquí es el momento curumbre oh que por cierto buena rola para este momento cumbre eh buena rolita para este momento cumbre un rolón un rolón épico y pimba tirito rico papás tirito rico y ya estamos aquí en Call of Duty móvil ya estamos aquí en Call of Duty móvil está descargando los recursos ya saben descargando recursos ya está descargando los recursos muchachones y épale y épale épale está descargando lo necesario para que vean que es funcional es funcional es 100% fiable y pues bueno yo creo que en esta partecita yo creo que me voy despidiendo espero que les haya gustado este 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 video informativo espero que lo compartan compartanlo con todos sus compas que tienen este problema ayúdenme ayúdenme a compartirlo para que más 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 llegue lleguemos a más comunidad que les guste que les guste que les guste los videojuegos y pues bueno yo me voy despidiendo espero que les haya gustado si les haya gustado ya saben un pulgar arriba que no nos cueste nada y si quieren seguir recibiendo contenido de este estilo ya saben suscríbanse y campanazo píquenle a la campanita regálenme un campanazo para que les notifique cada que se suba un video o se haga un directo y yo me despido hasta la próxima y chao 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 Gracias. Gracias. Gracias.